... Continúan las actividades deportivas y recreativas del taller del área no lectivas de la Facultad de Contaduría y Administración. Los talleres con los que cuenta son fútbol, soccer, básquetbol, fútbol rápido, natación, box, voleibol, taller de guitarra, taller de lectura y comprensión, al que asisten aproximadamente 500 alumnos cada semestre y se imparten dos días a la semana en horarios fuera de clases. Sí, tenemos dentro de la Facultad de Contaduría 18 talleres, entre los cuales el que se encuentra ahorita aquí en esta playa de Icacos es el taller de natación. Nosotros obviamente estamos luchando, haciendo las gestiones para que en algún espacio de la universidad podamos tener una alberca olímpica, pero mientras esto no sucede usamos nuestra bonita bahía para llevar a cabo el aprendizaje, la enseñanza de natación. Todos tienen entrenamiento dos días a la semana. Todos los entrenamientos de los talleres son fuera de horarios de clase. Cuidamos que la academia se lleve a cabo, se desarrolle. Aunado a todos estos talleres que yo menciono, tenemos el de los viajes. Tenemos viajes donde estamos tratando de fortalecer las actividades de emprendimiento. El taller de natación se realiza los sábados de 8 a 10 de la mañana, al cual asisten 50 alumnos aproximadamente. Estamos de parte de la Guagro representando este taller, llevamos 5 clases, con aquí el profesor Carmona es el que me hizo la invitación de venir al taller. Le estoy enseñando es la posición de la X. ¿En qué consiste la posición de la X? Es un método de flotación para sobrevivencia, que consiste en abrir tu compás, abrimos los brazos y nuestra nuca la llevamos de tal manera que nuestra nariz quede en la superficie. ¿Para qué? Para que no le entre agua a nuestras narices y no llegue a nuestros pulmones. Y aquí lo primordial es no tener miedo, no desesperarse, guardar la calma dentro del mar. El objetivo de estos talleres es que los alumnos de la Facultad de Contraduría y Administración aprendan el lado empresarial en las actividades deportivas. ¡Oligo a los amigos de Guagro! Con imágenes de Aristide Poblete, informó Paraguagro TV, Daniel Albarrán. ¡Gracias!